Caprichosa eres tú muchas veces lo sé No te importan los demás Quieres todo hacer a tu manera ¿Por qué te comportas así? Como una ilusión prefieres tú vivir En el pasado que se fue La gente te daña, no lo comprendes Y te hace llorar, angustiada estás Con las personas y nunca te entiendes Pero sola nunca estarás Porque yo estaré ahí, ya verás Aunque mil tormentas vendrán Y cuando a la noche llegues a tu casa Y el alma sienta seriedad Cuenta conmigo amor Porque tú y yo Uno solo seremos los dos Y muchas cosas juntos vamos a hacer Y valor pa' protéjerte Mientras vivas aquí